En el primer día de labores de la actual gestión edilicia, el alcalde provincial don Armando Guamanta Saico sostuvo una importante reunión con los trabajadores, empleados y obreros de la comuna provincial, donde les dio la bienvenida a la nueva gestión y les pide compromiso para sacar adelante a la provincia de Chincha. Por lo tanto, yo conozco la materia contable, conozco la materia legal. Entonces luego, mediante estas dos profesiones, ya asumí el compromiso de poder postular para la alcaldía de Chincha, porque sabía que mi control era capacitado para poder hacerlo. Lo que yo comprendo, lo que lo primero debe explicar en toda empresa, siempre ha sido para mí, es el salario y el sueldo del trabajador. Ese es incontable. Con ese dinero, el salario y el sueldo del trabajador no se puede chocar de ninguna manera. Por eso es que yo ya me he contactado con el señor Locke, es el presupuesto. Y lo primero que he pensado es que ustedes, señor Locke, ¿hay el presupuesto para pagarle el sueldo de los trabajadores, la escolaridad de los trabajadores? Y él me dice, sí, sí hay. Muy bien. Entonces ya me siento tranquilo al saber que ustedes van a tener esos beneficios que lo han venido teniendo en años anteriores. Me gustaría reunirme con ustedes para compartir en toda la reunión del trabajo, por lo menos creo una vez al mes, con todos ustedes. Como también he dicho yo a los señores obreros, me gustaría reunirme una vez al respecto de poder ir conociéndonos un poco más y que también me alcance su problemática que ustedes tienen. Porque nosotros como empleadores estamos para apoyar a ustedes. Nosotros no somos, la autoridad no es porque, mira, decir, bueno, tenerle miedo a la autoridad, no. La autoridad es un trabajador más. A nosotros, a mí me paga el pueblo, a ustedes, a mí me paga el pueblo. Por lo tanto, solamente la única diferencia es que ustedes son empleados estables, permanentes, y yo soy un trabajador más acá, que me ha elegido el pueblo solamente por cuatro años. Pero me ha elegido para poder administrar esta inclusión que es la Municipalidad Penicente Chincha. Por favor, que nos ayude a ser un gobierno responsable, un gobierno transparente, un gobierno donde los usuarios que llegan a cada uno de los usuarios se vayan a tener una queja. Porque yo sí les digo desde ahora, si yo recibo quejas de un usuario, que lógicamente esa queja va a estar atrapada en el libro de reclamaciones. La Municipalidad tiene que tener un libro de reclamaciones. Entonces, cuando alguien se sienta maltratado por un empleado que debe dar un buen servicio, esa persona va a incluir en el libro de reclamaciones, y eso se va a trasladar a Ines Bocchi. Ines Bocchi, me lo voy a decir a mí, señor, que tiene que sancionar a ese trabajador. Y yo creo que nadie te va a hacer eso. Señor Armando Humán, alcalde de nuestra provincia, como Secretario General del Sindicato de Depredados de la Municipalidad Penicente Chincha, en la representación de cada uno de nuestros afiliados, trabajadores en general, le doy la bienvenida a este centro laboral que era Municipalidad Penicente Chincha. Nosotros como trabajadores siempre nos hemos involucrado para que nuestra ciudad sea más reina. siempre nos hemos involucrado para dar una buena atención. Y lo vamos a continuar realizando, y quizás mejorado aún más, lo que usted viene mencionando en este momento. Por eso, señor alcalde, le damos la bienvenida y nos comprometemos. Cada uno de los trabajadores pone nuestro esfuerzo para hacer una mejor administración municipal y para que Chincha sea un orgulloso de nosotros y de los trabajadores de la ciudad de México. Yo cuando salí electo, inmediatamente, en los dos días, salí a tocar puertas de mi ministerio. Salí a tocar puertas para ver quién era el presupuesto del Congreso. Fui, comencé con los señores de los empresarios del Congreso, porque ya me he preocupado tanto de qué voy a hacer por Chincha. Se me lo viene y es verano negro. Yo la verdad que necesito tener una provincia limpia. Ya me reuní con el jefe personal de limpieza y le dije, prioridad número uno para mí es la limpieza. La limpieza va a cambiar un tanto el horario de recogida de basura, porque no es posible que 7, 8 de la mañana toda la basura esté frente al mercado. Y la gente que pasa a Lima o viene de Ica ve también basurales por aquí por volante. Eso se va a acabar. Eso se va a acabar. A veces por una llanta no sale de una maquinaria. Se va a acabar. Muchas gracias. Les doy la cordial bienvenida a trabajar con mucho cariño, atendiendo siempre a los clientes con una sonrisa, por muy problema que tengamos en casa. A veces no falta, es cierto. A veces yo también igual. Y en mi casa tenía problemas, pero cuando tenía que salir de la riqueza, me dijeron que tenía que subirme, que subirme, que irme, que irme, que irme, que irme. Entonces ustedes, por favor, siempre atender bien a los usuarios. ¿Ya? Ok. Bienvenidos y a trabajar. Muchas gracias.